SEGA Que el fue el que mató a nuestros amigos Y que se nos pone Más complicado no Así que mis queridos amigos el caso es de que el día de hoy Vamos a lograr esto para que Para si vuelva en santa paz La normalidad igualito como ha sido Antes así que bien Sin nada más que decir denle like Recuerden suscribirse al canal si son nuevos Compártanlo con sus amigos y Y vamos a empezar no Bueno pues bien mis queridos amigos el caso es de que El día de hoy vamos a lograr Vencer a sonic.exe Ya que este es un Un juego muy Muy difícil en especialmente En el teléfono pues claro es muy difícil En computador es muy fácil pero En teléfono se pone difícil Último chance y se puede ver de que Dijo donde estoy Así que vamos a tener Mucho cuidado No huirás Como que no voy a huir Estás en mi mundo Claro que si estoy en tu mundo pero Pero se pone más complicado Nadie está aquí Pues claro estoy solo O sea Estoy solito Muy bien vamos a lograr una vez más Perfecto Thank you very much Muy bien tu perderás Pues Uno nunca sabe si lo puede ser uno la primera No Así que Vamos a lograr aquí Usted está desesperado Como que voy a estar Se glitchó sonic Muy bien So La razón porque no estoy hablando mucho Es porque me quiero concentrar más En el juego Para luego después Este Derrotar a sonic.exe De una vez por todas Desde que Estoy aquí logrando Lo mejor posible Uy que cerca Muy bien Uy que combinación Tan buenarda Muy bien Pero vamos a lograrlo Imperfecto Ok vamos aquí Bien el último está acá Creo que el último está acá A ver si no me equivoco De las cajitas Perfecto Ahora si Vamos a entrar Vamos a entrar Y Estamos aquí En el lugar donde muere Tails Pues que triste Muy triste de que murió Tails aquí Y hasta sonic dice Que diablos es esto O sea se siente muy Este O sea preocupado Muy bien Dead hill Bien Uy aquí está Tails Que sad F por Tails Muy bien Estamos aquí con los demás Animales decapitados Que oh por el amor A lo sagrado A ver vamos atrás A ver que pasa Tails está vivo Tails Sonic ¿Eres realmente tú? Wow O sea Soy yo No te preocupes ¿Cómo sobreviviste? Tails no muere Realmente no lo sé Tal vez no pueda morir Claro Tails nunca muere De todos modos ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes quién hizo esto? Estoy seguro de que el otro yo Está involucrado Me envió a un extraño lugar Maldito Claro O sea te envió aquí Sin duda alguna Debo irme ahora Tails Debo encontrarlo Y hacerle sufrir Por sus acciones Mantente a salvo Y eso sí Lo vamos a hacer ¿Está bien? Buena suerte Sonic Gracias Tails Gracias Tails Gracias Hasta luego amigo Muy bien So podemos notar De que el Tails Está actualmente vivo Y aquí están Uh ya no tengo vidas Ok No tengo vidas Que sad Pues bien Vamos a derrotar A Sonic.exe Y nos estaba esperando Ahí tienes O mejor decir Ahí estás ¿Vas a alguna parte? Sí Voy a Algo más Deshacerse de ti Quita la S Y pone la M Amigo Pero muy bien Muy bien Uh Uh Estamos en la batalla Contra Sonic.exe Ok 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 Pero le acabo de dar Le acabo de dar Así que vamos a tener que Y hay que tener mucho cuidado Con esa burbujita Porque esa burbuja Se nota que lo está defendiendo Muy bien Agarra amigos Perfecto Oh man Agarra ese Oh man Se pone Se pone O sea No sé por qué Al principio Se me pone difícil A ver No toques eso Toma Le di Le di Oye Vuelve aquí Claro Pues es un cobarde ¿No? Él no puede correr Ok Muy bien Este sería el stage De Nudios Pero vamos a ir atrás A ver qué pasa Extraño ¿No lo creen? Pues No será ¿Verdad? Eh Esta canción está chida Pero sí Está muy chida Muy bien Aquí hay más monedas Por aquí Pero está bonito El lugar Muy bien Aquí está el anillo Vamos a entrar Yo creo que Sí, claro Nos regresará al inicio ¿No? Pero bien ¿Dónde estará Nudios? Sí, aquí está F por Nudios Amigos F por Nudios Muy bien Muy bien Vamos a buscarlo Oh, ahí está Muy bien Me corto la caminada No te rindes tan fácilmente ¿Verdad? Sonic nunca se rinde Recuerden eso chicos Sonic nunca se rinde Muy bien Ahora se nos puso complicado Ahora tiene dos Burbujas de protección Para él No me deja ni pegarle Ahora sí Pero se pone mucho Más complicado Se pone mucho Más complicado Aquí Oh, shit Le di Ok, con tres anillos Oh, no ¿Dónde? ¿Dónde hay otro? Perfecto A ver Vamos a agarrar otro Por sí Oh, no Solo hay un anillo Vamos Oh, no ¿Dónde estás? Gracias Oh, my God Ten cuidado Le di otra vez Y se va Ni siquiera me sorprende Pues claro Se está yendo Y se pone más complicado ¿No? Muy bien Triples botones Creo que este es el lugar Donde está Doctor Eggman ¿No? Este Vamos a ir a buscarlo Ok Creo que aquí está Sí que está Doctor Eggman Está muerto F en el chat Chicos Por Eggman Pero lo vamos a Lo vamos a ayudar Lo vamos a recuperar Aunque él Quiso desafiarnos A nosotros La naturaleza Pero lo vamos a lograr Muy bien Vamos a ir atrás A ver qué pasa O sea Puede haber un Easter egg O algo así Muy bien Demasiadas escaleras A ver Uh Juego desarrollado Por Gustavo Firmino Casonato Casonato ¿No? Muy bien Vámonos Por la última batalla Vamos por la última ronda Muy bien Uh Lo encontramos Te encontré Jejeje ¿Por qué no mueres? Oh wow La muerte te quiere a ti No a mí Muy bien A ver qué pasa Se convirtió en Super Sonic ¿Listo para la ronda final? Oh man Esto está épico Muy bien Vamos Vamos a derrotar A este malvado Sonic A ver Uy Vamos Derrotalo Uy Se está poniendo más complicado ¿No? No puede ser Pero este se vuelve Como un Super No sé Te lo dije No oirás Oh man Y se cerró el juego ¿Cómo lo voy a derrotar así? Si este solo va de pura prisa La verdad El último es el único problema El único Él es el último problema Eso sí que Vamos ahí bien Vas a ver Me las vas a pagar Sony.exe Al principio Ya casi lo tenía Pero aquí es donde se pone más complicado Chicos Así que Por favor Denme toda la fuerza Que yo tenga Para poder Matar A Sonic.exe ¿Listo para la ronda final? Oh sí Amigo Oh sí ¡Me vas a pagar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh man, esto fue mucho más complicado chicos. Por el amor a lo sagrado, esto fue más complicado. Y ahí están, todos de vuelta a la normalidad. ¡Sí! Gracias jugador. Chicos, lo hemos logrado. Logramos derrotar a Sony.exe. Es que estaba tan concentrado porque se volvió como el mero diablo. Se volvió bien activo. Oh, hay algo más. Oh, ¿qué es eso? Es el Tails Doll. Ah, oh está Tails. Ah, andiamo. You're too cool. Que me está diciendo que soy grandioso. No, ustedes son grandioso. Oh man. Chicos, lo he logrado. Ya es lo último. Derrotamos a Sony.exe. Y tenemos a todos vivos. Dr. Eggman, Nudios y Tails. Ya que Dr. Eggman no está. Pero mis queridos amigos. Lo hemos logrado. Y sin duda alguna esto es lo que yo estaba esperando todo este tiempo. Y valió. Esto sí valió. O sea, se ve bien mis queridos amigos. Esto fue Ronda 2.exe. La precuela de Sony.exe. Y la secuela de Sally.exe. Eso así que. Solo les digo que le den un grande pulgar arriba. Lo apreciaría mucho. Recuerden activar la campana de notificaciones para más contenido. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse a mi canal. Si no se han suscrito. Y claro. Gracias a Sergio el asistente. Por haberme comentado esto. En el video anterior. De las cinemáticas de The Red Dead Zombie Warfare. Si no lo han visto. Les recomiendo que le echen un vistazo. También en el video resubido. No sé por qué me salió con un reclamo de fecha. De incumplimientos del derecho de autor. Yo no sé qué pasó. Pero solo es The Red Dead Zombie Warfare. No hay nada más adentro agregado. Así que no sé. YouTube es muy medio. Medio más. Más. No tan alentado. Medio más alocadito. Pero. Yo aquí. Lo dejo. Ya estoy. Ya lo logré todo. No puedo tocar nada aquí. Porque ya todo está hecho. Así que yo. Me despido. Y nos veremos en el próximo video. Así que. Hasta la próxima chicos. Y muchas gracias. Para acompañarme. Esto es lo que yo esperaba. Esto es lo que yo esperaba. Eso es lo que yo esperaba. Gracias.